Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno Donde no me pertenecen las caras ni los gestos Ni la música triste del campanillero Que me venden los claveles rojo fuego No sé si es el verano, no sé si fue el invierno Es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro Y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno Por tus ojos que se clavan en mis ojos Como si fueran escuchos Y es que otra vez estoy pensando en ti 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 En ti